Invítalos a bailar y a escuchar, es como inicia, ahora busca a tu pareja y ponte a bailar sabrosito, se llama Tanto tiempo de amor prohibido contigo Se llama mi obsesión Es mi obsesión Oye nomás el verso Oye, oye Escucha Suena Suena la papi Vamos a darle sabor, venga Suena Esa noche Sigan hablando Sigan hablando Acaba de llegar La mera leche Toda la matita VIP Venga para Checo, el Tensei Danci Flores Este mando Simón, Melvin, Esmeralda Mari, Josie, Emily, Baby Venga para Shaggy Miservonia Venga para Melvin Flores Rayo Láser Tony La Maradilla Dillenando Venga para Jesús Jasmine Centeno La famosa El famoso Piranda Hoy y siempre contigo Sensación Latina Sensación Latina El sabor Agua dulce Agua salada Toda la matita VIP Anunciando su llegada Hoy con el coro chingón Toda la VIP Para Checo Danci Flores Venga para Mando Piranda Esmeralda Mari Emily Baby Serfania Benvin Flores Rayo Láser Tony La Maravilla Dillenando Venga para Jesús Jasmine Centeno El famoso Piranda Famoso Piranda Con el grito de guerra Toda la Toda la Toda la Hoy presente Entre subidas y bajadas La organización VIP Anunciando su llegada Venga para Checo Jansi Flores Jansi Flores Esmeralda Jasmine Centeno Josie Famoso Mando Ese es Simón Y Jesús Y Melvin Mister Fania Y Enando Sonido Rayo Láser Tony La Maravilla Melvin Flores Lo dice la famosa Jasmine Centeno Esa noche Toda la VIP Estoy presente contigo Sensación La vida Es amor Dice todos los diablos Panchitos Pablito Del Monte Tlaxcalita La Bella Ese cubano Camarón Esa noche Échale con sabor Venga para Cachimba Chepin Cossan El Choc Trini Ese cubano De la 80 Esa noche Pensamos que no íbamos Vamos a venir Pero yo se la mellezcaron Porque estamos aquí Con la organización Bienvenida No siendo su llegada Hoy lo dice El único y original Rayo Láser Esa noche Confía Sensación Latina Venga para Mi compadre Chilango La Tormenta Sonidera TV Nueva York Venga para La Muñeca De Nueva York Catery Rítmico Twist Zumballa Fantasma Once Toda la banda Sonidera Y La Tormenta Sonidera TV Nueva York Tres Más Y La Tormenta Esa noche En Brooklyn Dice cuando salga un baile Es por una sola razón Para representar a mi organización Sangre Sonidera Smoky Jenny Cadena El Lobo Venga para Quintana Y Miguel Y Fancito Es el Percho Ponce Para Marcos Flores Es el Johnny Hugo Nana Para el Pequeño Venga para Scrappy Para Único Latino Es la Peñita Olivia Es la Peñita Olivia Anita Cortés Venga para El Beniguel Pablo Esa noche Para Marcos en vivo Sensación Latina Es amor Mis besos Mis caricias No se pueden Échale para el jefe Esmidi Esa noche Para discípulos En Tóxico Simón 84 Poniente La Banda de Pueblita La Bella Esa noche Ya presente Desde Brooklyn Nueva York Es Cabezas Es Güero El Pure Y Tocha la Banda El Codenado Desde Nueva York Tóngale Buen día Buena Buena Dale Dice venga Llegó el ojo barrera Todas las esayotas del éxito Sonido milde Sonido la bomba Sonido eterno Sensación Latina El chispa Todos los poderosos Vengan para todas las estrellas 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 del éxito Esa noche Y los poderosos Poderosas Escoberta la obsesión El Cogelón Chispas Llegaron los inalcanzables Del sabor Dice Una vez más Suena ¿Qué sabor? ¿Ya está? Oye Jesús Moreno Échale con sabor Toda la bandera de Puebla Viene mi compadre Viene mi compadre Chibone Mañana nueve Vente pase mi compadre Sonido cañaveral En esa noche Para la señora Mari Hoy bailando